Agarrarnos a la luz para guardar la memoria es una obra que he realizado específicamente para el proyecto El sonido de las voces que se hunden de la curadora blanca de la torre para el Centro de Cultura de España en Tegucigalpa. Lo que hemos hecho ha sido trabajar sobre la problemática que acontece en Cedeño, el cual está siendo hundido por el mar a una velocidad de 1,22 metros por año. Y en mi caso lo que he hecho ha sido trabajar de dos formas. Por una parte he estado realizando dibujos desde la distancia a partir de información que he encontrado en internet de la propia playa y lo que se puede ver son una serie de dibujos del mar, que son muy pausados, muy calmados, realizados a lápiz y acuarela e intervenidos con un fluido bioluminescente a partir del cultivo de microalgas del océano. El cultivo lo ha realizado en colaboración con el Instituto de Microbiología de Madrid, en España. Y el resultado son unos dibujos que si el espectador apunta con un dispositivo de luz, ya sea con su propio móvil o con una linterna, va a poder ver que las olas brillan a partir de ese fluido con el que están intervenidos. A su vez hay otros dibujos que tienen que ver más con el cuerpo y el análisis del cuerpo y haciendo referencia a que el océano es un organismo en sí mismo y hay que tener una visión más horizontal de los organismos, no estamos por encima, sino que el océano es también una víctima del propio ser humano. Entonces, en ese sentido, hay cuatro dibujos, uno de la cabeza de un ser humano, así como el sistema nervioso, todo el cuerpo y una mano, y también hay un calamar. Todos ellos intervenidos con el mismo fluido bioluminescente, por lo cual se apuntan con el móvil o con una luz, pueden ver cómo brillan. Y la segunda parte de la instalación la he realizado cuando he ido a Tegucigalpa, invitado por el propio Centro de Cultura de España. Durante la semana que estuve allí, viajamos a Cedeño para vivir en primera persona el desastre que está allí ocurriendo, como resultado del cambio climático. Y, bueno, viajamos todo el equipo, varios artistas, y yo en mi caso lo que hice fue recoger escombros que estaban esparcidos por la playa de edificios que han sufrido el declive por esta problemática que ya hacen muchos ellos debajo del agua. Y lo que he hecho ha sido intervenir, primero intervenir estos objetos con el mismo fluido bioluminescente para que emane luz, y luego los he distribuido en la esquina de la sala, los he puesto ahí, separándolos de la pared a una distancia de un metro con veintidós, haciendo referencia a esa distancia, que es la que se come el mar durante cada año. Por otra parte, la curadora me ha puesto en diálogo con la artista Cecilia y creo que entre los dos hemos creado una obra, porque creo que el diálogo entre los dos es fundamental, y yo estoy muy contento de que las dos obras estén conviviendo en el mismo espacio. Los dibujos están situados de tal manera que continúan su propia obra, esas piezas de cerámica puestas sobre la pared a la altura de los ojos, que continúa con mis dibujos. El azul, que predomina también en la sala. Bueno, sobreallar, que estoy realmente contento y espero que disfruten. Y por favor, usen las luces de sus dispositivos para ver cómo brillan los objetos. Gracias.